Y déjate brillar, abriendo las olas En la orilla del mar, así muero dentro Porque no estás, y yo sigo aquí Y espero que tú me pagas por mí Quiero amanecer, quiero amanecer Porque no estás, y yo sigo aquí Y espero que tú me pagas por mí Quiero amanecer, quiero amanecer Para crecer, caracol Recuerdos, sonidos del mar Así quiero ver, así quiero ver Mi cuerpo, tu recuerdo grabar Y yo sigo aquí Y espero que tú me pagas por mí Quiero amanecer, quiero amanecer Te regreses a mí Y yo sigo aquí Esperando que tú me pagas por mí Quiero amanecer, quiero amanecer Te regreses a mí Amanecer, 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 amanecer Amanecer, amanecer